12 procedimientos policiales adoptados por Winseguro la jornada este miércoles por la tarde y jueves por la madrugada, los cuales pasamos a revisar junto al encargado de seguridad comunal Alex Corral, quien nos cuenta sobre los delitos. En el primero podemos ver cómo un sujeto es retenido por personal de Winseguro. Este hombre habría ingresado a robar a una bodega. En el segundo caso ocurrió la madrugada de este jueves en calle José Joaquín Pérez cuando dos sujetos ingresaron a una clínica del sector. Alex Corral nos entrega los detalles de lo ocurrido. Sí, efectivamente hemos tenido algunos procedimientos con detenido en la semana. Ayer por la mañana recibimos una denuncia a nivel de la central donde daban cuenta de que en una bodega, excepto en Los Salinas, de frente al cementerio había una persona robando al interior de una bodega. Por lo tanto la central dispuso que el personal nuestro concurriera al lugar y efectivamente pudieron dar con la persona que estaba en ese momento robando y había arrancado de la dependencia y fue retenido por personal nuestro y posteriormente se coordinó con la Policía de Investigaciones para que ellos en definitiva concurriesen también al lugar y adoptaran el procedimiento a rigor. Entiendo que la persona pasó detenido a juzgado de garantía de San Bernardo en base a robos en lugar no habitado y ese procedimiento como te digo en definitiva se le pasó a Carabineros. En ese momento se coordinó con Carabineros pero estaban con sus móviles ocupados en otros procedimientos y por la premura del tiempo tener una persona retenida ahí es peligroso también para el personal por lo tanto se coordinó con la otra policía que es la PDI quienes llegaron en un poco de rato también a hacerse cargo del procedimiento. Efectivamente eso fue la madrugada de hoy hubo dos personas que ingresaron a la clínica Santa Margarita creo que se llama, están JJ Pérez, estas personas, estos delincuentes al hacer ingreso a la clínica activan la alarma por lo tanto salen rápidamente arrancando del lugar, la persona, los dueños de la clínica llaman acá a la central, dan las características físicas de las personas, la central aquí dispone también que personal que de turno de noche pudiesen hacer algunos patrullajes por el centro y logran dar con estas personas, con estos delincuentes en Sargento Aldea con O'Higgins, ¿cierto? conforme a las características físicas y vestimentas que aportó el denunciante en su momento, ¿cierto? estas personas también son retenidas y en ese contexto se coordina con la 15 Comisaría Carabineros de acá de Wynn quienes en definitiva, ¿cierto? adoptan el procedimiento y toman detenidos a estas personas por un robo frustrado. Mira, básicamente hemos tenido robos adentro de vehículos pero no contra las personas, pero por supuesto que es recomendable siempre que actúen las medidas de seguridad, en sus desplazamientos, también cuando dejan sus vehículos, que se preocupen, ¿cierto? de sacar todas las pertenencias, no dejar bolsos ni maletas ni carteras a la vista, básicamente que todos, ¿cierto? de alguna manera se cuiden. Dos procedimientos policiales destacados de la gran cantidad de procedimientos a los cuales día a día concurre personal de Wynn Seguro. El llamado es a informar sobre irregularidades al 1426 ante cualquier hecho de relevancia que pueda requerir de la presencia de este equipo.